El camino a la cima no es para los débiles y el principal obstáculo es el corazón. Soy Beatriz Almazán, una mujer que cree que el amor puede curarlo todo. Yo pensé que mi vida seguiría así, reinando las sombras, pero conocer a Beatriz vino a cambiarlo todo. Daría todo porque mi familia recupera esa felicidad. Con su dulzura me recordó lo que era la vida antes del pacto que me convirtió en lo que ahora soy. Enrique de Martino, el poderoso hombre de negocios, me ha dejado ver una parte de él que nadie más conoce. Por mucho tiempo creí que no había nada más fuerte que el poder del mal, pero no. El maleficio más fuerte es el amor.